Bienvenido a tu profesor virtual punto com. En la lección de hoy aprenderemos cómo determinar el volumen de los sólidos regulares. ¿Cómo se mide el volumen de los sólidos? Veamos. Según su forma tenemos dos tipos de sólidos. Los sólidos regulares o sólidos con forma geométrica específica y los sólidos irregulares los cuales no tienen una forma geométrica determinada. Para medir el volumen de los sólidos regulares primero se obtienen sus dimensiones, es decir, su altura, profundidad, diámetro, radio, entre otras dimensiones, empleando una cinta métrica, un vernier, un micrómetro o cualquier otro instrumento de medición de longitud adecuado. Luego según la forma del sólido se aplica la fórmula básica para calcular su volumen. Veamos algunas de estas fórmulas. Si el sólido tiene forma cúbica utilizamos la fórmula volumen es igual al lado elevado al cubo. Si tiene forma de prisma utilizamos la fórmula volumen es igual a ancho por profundidad por altura. Si el sólido tiene forma cilíndrica utilizamos la fórmula volumen es igual a pi por radio elevado al cuadrado por altura. Si tiene forma esférica utilizamos la fórmula volumen es igual a cuatro tercios por pi por el radio elevado al cubo. Si tiene forma de cono utilizamos la fórmula volumen es igual a pi por radio elevado al cuadrado por altura, todo esto dividido entre 3. Y en el caso de que el sólido tenga forma de pirámide de base cuadrada utilizamos la fórmula volumen es igual a ancho por profundidad por altura, todo esto dividido entre 3. Veamos este ejemplo. Calcular el volumen de la pirámide. Sus dimensiones son altura, la cual denotamos con la letra H, igual a 4 centímetros. Ancho, el cual denotamos con la letra A, es igual a 7 centímetros. Y profundidad, la cual denotamos con la letra B, es igual a 3 centímetros. La fórmula que corresponde a una pirámide de base cuadrada es volumen es igual a ancho por profundidad por altura, todo esto dividido entre 3. Sustituimos los valores. Volumen es igual a 7 centímetros, que es el ancho, por 3 centímetros, que es la profundidad, por 4 centímetros, que es la de base cuadrada. Al hacer el cálculo obtenemos que el volumen de nuestra pirámide es 28 centímetros cúbicos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo calculamos el volumen del siguiente objeto? Como vemos es una lata. Lo primero que debemos hacer es escoger la fórmula correcta según la forma del objeto. En este caso una lata tiene forma cilíndrica, por lo que le corresponde la fórmula volumen es igual a pi por radio elevado al cuadrado por altura. Luego sustituimos los valores teniendo en cuenta que pi equivale a 3,14. El volumen va a ser igual a 3,14 por 3 centímetros elevado al cuadrado por 7 centímetros. Si hacemos el cálculo obtenemos que el volumen de la lata va a ser igual a 197,82 centímetros cúbicos. Hemos llegado al fin de la lección. Te invito a aprender más en las lecciones de